¿Qué tal, curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Qué si una bruja ya predijo que sí habrá boda, pero que le tocará vivir un montón de desgracias? ¿Qué si ha puesto el cuerno un montón de veces, una de ellas con la rusa Irina Baeva? En fin, se han dicho tantos chismes sobre Sebastián Rulli y él tan campante enseñando todo lo que la naturaleza tan generosamente le dio. ¡Caray! Muchos deberíamos aprender a mostrarle esa cara a la vida cuando llegan los problemas. Si no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, más vale que se pongan muy cómodas y bastante ligeras de ropita, curiosas. Y también algunos curiosos, porque seguro la temperatura aumentará bastante conforme vean este video en el que les hablaré de uno de los actores consentidos de la televisión mexicana. Por cierto, sean pacientes, porque al final tenemos la dinámica de los emojis que tanto les gusta. Dicho esto, ahora sí, ¡comenzamos! Sí, sí, ya sé que quieren que vaya al grano y les platique de la foto de la que todo el mundo está hablando en Internet. ¡Pero calma, no coman ansias! Antes me gustaría hablarles un poco sobre cómo y cuándo fue que Sebastián Rulli llegó a México. Pero para eso, antes tengo que remontarme al 6 de julio de 1975 y trasladarme hasta Buenos Aires, Argentina. Pues fue ese día, de ese año, en ese punto del planeta, que el actor llegó al mundo. Me voy a saltar su infancia y me voy a ir a lo grande, pues decidió estudiar la carrera de administración de negocios en la tierra del tango, los bifes y el chimichurri. Ok, sí, buena elección de carrera, pero teniendo esa cara y ese cuerpecito, obviamente se dio cuenta que la podía romper en el mundo del modelaje. Por lo que decidió probar suerte en ese ámbito, en nada menos que Europa, y más tarde en otras partes del mundo. Luego de eso, comenzó a aparecer en algunas telenovelas de su país. Sin embargo, él sabía que lo mero bueno estaba en México. Por esa razón, decidió mudarse a la capital azteca para estudiar actuación en el CEA de Televisa. Obviamente, no se equivocó al tomar esa decisión, pues con la llegada del nuevo milenio, en el 2000, el actor debutó en la telenovela Primer Amor a mil por hora. A partir de ese momento, Sebastián ha aparecido en un montón de proyectos más, llegando a compartir escenario con muchísimas actrices, unas más guapas que las otras. La tapatía Jacqueline Bracamontes, la uruguaya Bárbara Mori y, ya para 2008, el argentino, a quien, por cierto, le gustaron tanto los mariachis, los frijoles, las tortillas, el tequila y los nopales que se naturalizó mexicano en 2012. Bueno, pues el mexicano argentino también compartió escena con la entonces debutante actriz colombiana Dana García. ¿Ya ven por qué les decía que le ha tocado actuar al lado de puros portentos de mujer? Y a quien obviamente no puedo dejar de mencionar es a la guapísima mexicana de ascendencia francesa y actual pareja del actor Angelique Boyer, con quien actuó por primera vez en 2010 en la exitosísima Teresa. ¿Se acuerdan qué mala era esa hembra y cuánto daño hacía? Bueno, eso decía la canción, ¿yo qué? En fin, dije que esa fue la primera vez porque en 2014 volvieron a trabajar en la telenovela Lo que la vida me robó, y ya para entonces lo suyo olía a mucho más que mero compañerismo. Finalmente, en 2016 coincidieron por tercera vez en una producción, en esa ocasión en 3 veces sana. Y ya para entonces la pasión entre ambos estaba más que confirmada. Pero antes de que nos metamos de lleno en la historia de amor de Angelique y Sebastián, es imposible no mencionar a la paisana del actor Cecilia Galeano. Y es que, luego de haberse consolidado como el galán de las tenerovenas mexicanas más cotizado, Sebastián inició una relación con la modelo, actriz y presentadora y en 2007 finalmente dieron el sí acepto en una ceremonia privada. Sin embargo, por desgracia, las cosas entre ellos no funcionaron y en 2011, apenas cuatro años después de haber decidido unir sus vidas y a pesar de haber procreado juntos al pequeño Santiago, finalmente decidieron divorciarse. Lo cierto es que en su caso se aplicó aquella frase que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Y es que, hace algún tiempo, una desencajada Cecilia declaró que antes de haberse embarazado de Santiago, perdió un bebé por no haber seguido las recomendaciones de su médico de dejar de trabajar. Por su parte, el actor hace poco también hizo reveladoras declaraciones que causaron un gran alboroto. Resulta que en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, Sebastián confesó que hace algunos años había sido infiel, aunque no especificó quién había sido la desafortunada. Además de eso, el actor también admitió que en el pasado fue bastante celoso. Sus palabras exactas fueron, he sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido, por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo, ni sufrirlo. Como no hubo nombres, desconocemos si estaba hablando de su ex esposa o de alguien más. Lo que sí sabemos es que finalmente se divorciaron, y cuando decidieron hacerlo, iniciaron una auténtica batalla campal. Por fortuna, en una entrevista para el programa de radio de la periodista de espectáculos Flor Rubio, Cecilia mencionó que en la actualidad llevan una relación sana y bastante cercana por el bien de su hijo Santiago. La Argentina además aseguró que ya no existen ni odios ni rencores, pues ninguno de sus sentimientos deja nada bueno. En sus propias palabras, a la modelo no le cuesta nada en absoluto pedir perdón, pues a ella ya la han perdonado varias veces, por lo que ella también ya perdonó a su ex marido, y sigue adelante con su vida y le desea que él sea feliz con su actual pareja. Y hablando de la ex esposa y la actual novia del actor, en 2017 los tres coincidieron en un evento social en la Ciudad de México. Y obviamente, la prensa, metiendo hilo para sacar hebra, no dejó pasar la oportunidad de cuestionarla sobre Angélique. En aquel momento le preguntaron si los saludaría si se los topaba, a lo que la Argentina, de manera ejemplar, respondió que ella no tenía ningún problema en hacerlo, pues él es el padre de su hijo. Además, ya para que dejaran de tratar de generar algún tipo de polémica, la actriz dijo lo siguiente, no pasa nada, no es que lo vaya a ver por primera vez aquí, lo veo cada fin de semana cuando se lleva y luego regresa mi hijo. Hay cosas que se pasan de página, cada uno tiene su vida, se respeta la vida de cada uno y, bueno, en común tenemos a Santi, que es la persona más importante. A mí me encantaría que la novia que sea que tenga su papá se lleve increíble con él. ¡Es mi hijo! ¡Perfectamente bien respondido! ¡Bajaste esa bola como la crack argentina que eres, mi estimada Ceci! Y si creían que se me iba a olvidar hablar de su actual pareja, obviamente no. Hablando sobre ese tema, Rulli aseguró en una entrevista reciente que una relación se une y se solidifica cuando el amor es auténtico y sincero. Además, en su caso, como se dedican exactamente a lo mismo, tienen la fortuna de entender los compromisos laborales y las necesidades de cada uno, y eso ayuda un mundo. ¡Ajá! Muy bonito y todo, pero si creían que su historia era puro color de rosa, déjenme les digo que, hasta donde me han permitido mis tres décadas de vida, yo no he conocido una sola relación que lo sea. Y es que mucho se ha especulado sobre si habrá boda o no, a lo que la presunta y bastante popular bruja Zulema aseguró que sí, habrá. Sin embargo, su matrimonio estará lleno de desgracias. Pero, bueno, si esta supuesta pitoniza va no sé cuántas veces que predice que el FrustraZul será campeón, ya se pueden ustedes imaginar el nivel de charlatanería, curiosos. Pero, si incluso con esas cartas de presentación siguen interesados en el chisme, hay a ustedes. Bueno, pues resulta que, de acuerdo con la presunta vidente, una mujer blanca del pasado le causará muchos conflictos a la pareja. ¿Blanca? ¿Del pasado? ¿Será que más bien quiso decir del presente? Tranquilos, no se me esponjen. Tan solo lo digo por el chisme que anduvo circulando hace poco, en el que supuestamente se señalaba a Irina Baeva como la tercera en discordia en la relación de Rulli y Boyer. Todo surgió porque, al coincidir como compañeros de rodaje en la serie El Último Dragón, presuntamente se había encendido la flama de la pasión entre ambos y estaban aprovechando las horas de grabación para hacer sus fechorías. ¡Ojo, gente! ¡Eso es lo que decían los chismes, no yo! Ante la gravedad de los señalamientos, tanto Sebastián como Irina tuvieron que salir a aclarar el asunto. Las palabras del actor fueron, si no tienen nada que hacer, que sean muy felices, que tengan mucho S-E-X-O en sus casas y que no inventen. ¡Somos muy felices, gracias! Deletreo la palabra porque ya saben que la censura del santo oficio de YouTube últimamente tiene niveles inquisitivos. En fin, por su parte, la actriz rusa dijo que Sebastián era una gran persona, un gran compañero, que simplemente estaban trabajando, que conoce a Angelique y que respeta mucho su relación. Dicen por ahí, crea fama y échate a dormir, pero tampoco se pasen, gente. Pero mejor hablemos de cosas más amables. Por ejemplo, la vida saludable que el actor decidió vivir desde hace ya bastantes ayeres. En la misma entrevista para People que antes mencionábamos, el actor también declaró que come cada tres horas, bebe mucha agua, evita los refrescos y las bebidas embriagantes. Eso sí, come sano, muchas frutas y verduras y nada de frituras ni harinas. Además, añadió que, si bien se cuida, lo cual es evidente, no lo hace tanto por verse bien, sino por sentirse bien. Según sus propias palabras, esa satisfacción se puede ver reflejada en su mirada, en su sonrisa y en la forma en la que se desenvuelve en la vida. Ehm, sí, Sebastián, la sonrisa y la actitud, claro, pero ¿y esa retaguardia? Obviamente, el actor sabe lo que la naturaleza le dio y, como lo pudimos constatar, conforme fuimos escuchando todo lo que les acabo de contar, le ha sacado bastante provecho. Y además, recientemente también aprovechó el paradisíaco paisaje playero y la gaviota que aparece en el cielo para alburear, perdón, para realizar una encuesta seria a sus seguidores en Instagram preguntándoles si les gustaba ver gaviotas o no. Apenas unas horas después, se volteó de frente para proponerle a sus fans que, si esa foto llegaba al medio millón de likes, entonces les iba a mostrar la foto del millón. Hasta nuestra última revisión, la imagen ya iba por los casi 900 mil, habrá que ver con qué sale. En fin, lo que le importa a sus fans es que el actor mostró su cuerpecito como Dios lo trajo al mundo, y al hacerlo, encendió las redes. Entre los comentarios que recibieron sus publicaciones, la que más me llamó la atención fue la del también actor y cantante Carlos de la Mota, quien le recomendaba pedirle al también actor, Alejandro Ávila, ponerle un poquito de bronceador en sus tonificadas posaderas. A título personal, yo solo digo que sí, le hace falta un poquito más de sol en esa parte. No, no es envidia, curiosos, solo es mi humilde opinión. Es más, como ustedes ya saben, a nosotros siempre nos gusta conocer la suya, entonces haremos nuestra propia encuesta. Si les parece que Don Sebas necesita una buena bronceada en su parte baja, por favor, pónganme el emoji de un feliz solecito. Pero si por el contrario creen que esa bien formada parte de la anatomía del actor está perfecta tal y como está, entonces déjenme el emoji de la carita con los ojitos de corazón. Si les gustó este video, no olviden compartirlo con alguien a quien crean que también le gustará, ni tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!